Eres la primera línea de defensa en la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Con la plataforma Crisis Alert de Centigex, tú ahora tienes la capacidad de notificar inmediatamente al equipo de respuesta en el caso de una crisis o emergencia. La placa de Crisis Alert que te han dado es la base de la solución y deberías utilizarla en todo momento. Utiliza tu placa sobre la cintura, así sea enganchada a tu solapa o a un cordel. Es importante que tú no descuides tu placa o la dejes al alcance de los estudiantes, cuelgues las llaves, unidades flash u otros artículos, pegues o fijes otras placas o credenciales a tu placa Crisis Alert. Perfores, dobles o dañes la placa. Tu placa Crisis Alert funcionará en todos lados del campus escolar, tanto adentro como afuera. También funcionará si estás en el campus de otra escuela en tu distrito. Con solo presionar el botón ubicado en la placa Crisis Alert, tienes la capacidad de activar la plataforma Crisis Alert. Tu placa puede iniciar dos tipos de alertas. Alerta de personal, la cual es una solicitud urgente cuando se necesita ayuda, y cierre del campus por emergencia. La alerta más común es la alerta de personal, la cual solicita la atención inmediata del personal de respuesta como una emergencia médica o una pelea. Para activarlo, simplemente haz clic en el botón de tu placa Crisis Alert tres veces. La placa vibrará brevemente y entonces se detendrá, dejándote saber que la señal ha sido recibida y que va a ayuda en camino. Mientras atiendes el problema en cuestión, el personal de respuesta como el director, la enfermera y el oficial de recursos escolares son notificados sobre tu ubicación y pueden ir rápidamente a ayudarte. La segunda, la alerta más grave, es el cierre del campus por emergencia, como en el caso de una situación que involucre a un tirador activo. Para activarla, sigue presionando el botón hasta que tu placa vibre por un periodo prolongado de tiempo. Todas las pantallas de las computadoras en la escuela mostrarán una alerta de cierre de emergencia con instrucciones importantes. Tú sabrás que el cierre de emergencia ha comenzado porque las luces estroboscópicas en cada salón de clase y en toda la escuela comenzarán a parpadear y un anuncio pregrabado de cierre de emergencia será reproducido por el intercomunicador. Esta es una alerta de cierre de emergencias. Cierren sus puertas inmediatamente. Apaguen las luces. Ocúltense. Ahora puedes enfocarte en tus estudiantes y seguir los procedimientos de cierre de emergencia de tu escuela y ten por seguro que la ayuda viene en camino. La plataforma Crisis Alert también envía tu alerta a una interfaz de escritorio centralizada a la oficina central del distrito, donde todas las escuelas son monitoreadas. Usando la misma interfaz de escritorio o un teléfono inteligente, la oficina del distrito puede iniciar los protocolos de emergencia remotamente apropiados para la situación. Tu nueva placa Crisis Alert de Centigex es clave para mantener tu escuela segura. Es importante usarla y mantenerla cerca de ti en todo momento. Si pierdes o extravías tu placa, por favor déjaselo saber a tu administrador inmediatamente. Recuerda, hay dos tipos de alertas. Presiona el botón tres veces para el Staff Alert cuando se necesite ayuda urgente. Para activar el cierre de emergencia en todo el campus, solo sigue presionando el botón hasta que ocurra. Garantizar la seguridad de los estudiantes es una de las partes más importantes de tu trabajo. La plataforma Crisis Alert y la placa Crisis Alert de Centigex te dan tranquilidad, sabiendo que con solo presionar un botón va a ir a ayuda en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!